Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Mente abierta, no te limites Lo que está pa' ti, no hay quien te lo quita Me querían ver en la oscuridad El diablo me atrapó y me logra escapar Vi la luz al final del camino Me hizo vencer a mis enemigos Sigo en pie cuando me querían ver un día Siento que ha pasado el tiempo de hablar Aunque no quieran aceptar El sistema vamos a cambiar Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Porque el bien lo llevó en la sangre Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Porque el bien lo llevó en la sangre Un saludo CC por Antarctica Films Argentina